Hola, muy buenas a todos. Les traigo un nuevo vídeo. En este nuevo vídeo os vengo a enseñar cómo descargar el Microsoft Visual CC, o sea, C++, perdón, 2010, para el sistema operativo Windows de 64 y de 32-bit, de una manera sencilla y rápida. Lo primero que tendremos que hacer es acceder a la descripción del vídeo, donde os he dejado el enlace a mi página web. Ahí vais a encontrar el enlace para descargar tanto la versión de 32 como la versión de 64. Para saber vosotros qué versión tendréis que instalaros en vuestro ordenador, muy fácil, tendréis que ir a un explorador de archivo cualquiera. Vais a donde pone, a ver, mi equipo, en la opción de mi equipo, aquí donde salen todos los discos de almacenamiento que tenéis, clic derecho, propiedades, y aquí os va a salir tipo de sistema, sistema operativo de 64. Por lo tanto, yo me tendréis que descargar la que pone aquí 64-bit, y los que tengáis en 32, los que aquí os aparezca 32-bit, tendréis que descargaros este que pone x86, ahí, perdonad, x86, básicamente. Entonces, yo en mi caso me descargaría este en español, le doy a descargar, espera un poco, automáticamente comienza a descargarse. En el caso de que automáticamente no se abra, le dais clic aquí y se abrirá. Le damos clic para instalarlo, nos va a pedir los permisos de administrador, se los concedemos, y ahora esperamos a que nos abra el cuadro de instalación, aquí le damos a aceptar, esto no hace falta marcarlo, le damos a instalar y ya comienza la instalación. Una vez que haya terminado y súper rápido la instalación, le damos a finalizar y listo. Tendríamos instalado lo que viene a ser el Microsoft Visual C Sharp en 2010 en nuestro ordenador. Y bueno, esto sería todo, compañeros, espero que os haya gustado el vídeo, que os haya sido de gran ayuda, cualquier duda, cualquier sugerencia, me lo ponéis en los comentarios del vídeo. Nos vemos en un próximo videotutorial, hasta la próxima.